Buenas noches, nuevamente me encuentro en esta columna de opinión y esta semana para comentar la visita del vicepresidente de Corfo a Antofagasta. Recordemos que semanas anteriores estuvo el presidente de la República, Sebastián Piñera, quien al ser consultado sobre si Antofagasta podía ser la ciudad donde se construyera el centro tecnológico del litio, señaló que Antofagasta corría con ventaja respecto de otras regiones. Esta semana tuvimos la visita del vicepresidente de Corfo, quien informó a la comunidad que Antofagasta ha sido elegida como la ciudad en la cual se va a construir el primer centro tecnológico del litio. Se nos abre ahora una gran oportunidad y también un gran desafío. Un desafío que tiene que ser asumido por todos los entes, por el gobierno, por la academia, por la empresa privada. Tenemos que demostrar que desde acá, desde Antofagasta, desde nuestra región, se puede hacer tecnología, se puede hacer innovación. Recordemos cómo nacen estos fondos. Estos fondos nacen desde una negociación entre SQM y Corfo con objeto de extender el contrato a raíz de un litigio que tenía Corfo con SQM. A raíz de ello se establece un fondo para la creación de centros tecnológicos. Noblesa obliga, dicho fondo y dicha negociación, fue llevada en el gobierno anterior de la presidenta de Chile. Pero también tenemos que ser muy claros que no se estableció en esa circunstancia dónde se iba a instalar dicho centro tecnológico. Es más, hubo voces del mismo ex vicepresidente que señaló que podía ser Bio Bio, una ciudad que contaba con todas las condiciones para esto. De manera tal que la noticia que tuvimos esta semana de parte del vicepresidente Corfo, ratificando el compromiso del presidente de la República, Sebastián Piñera, al ser solicitado por diversos actores de la región, de que el centro tecnológico se construyera en Antofagasta, esto es una realidad. Ahora nace, como ya lo señalé, un desafío para nosotros. Debemos demostrar que la región es capaz de afrontar estos desafíos. Tenemos que transformarnos en una región que no solo se dedique a la extracción de materias primas, sino que ahora sea una región que desde acá establezcamos y saquemos al mundo productos de innovación y tecnología. Este es un desafío que involucra a todos los actores de la región, que involucra más allá de un gobierno de turno, involucra a Antofagasta en su conjunto. Tenemos dos importantes universidades que necesitamos que se pongan de acuerdo, que generen sinergia a objeto de poder establecer que este fondo, que este nuevo centro tecnológico realmente va a ser lo que toda la región de Antofagasta está esperando. Sabemos que con el litio tenemos una oportunidad, pero también sabemos que esta oportunidad tiene que ser aprovechada y tiene que ser aprovechada con rapidez. No sabemos cuánto tiempo es la ventana que tenemos para la producción del litio. Muchos actores a nivel mundial han señalado que el litio con sus propiedades puede ser en cualquier momento cambiado por otro elemento, de manera tal que es ahora donde tenemos que ponernos de acuerdo, es ahora donde tenemos que empezar a trabajar en conjunto. Creo que las rencillas de que si fue este gobierno, fue el gobierno anterior, que se hizo o no se hizo, están de más. Creo que no le interesa a la ciudadanía. Lo que nos interesa y nos debe interesar es que por fin un centro tecnológico va a ser construido en nuestra región. Lo que nos tiene que importar es que por fin parte de las riquezas que de nuestra región se sacan van a ser canalizadas en nuestra región. Es el momento de empezar a trabajar y de empezar a mirar hacia el futuro. Antofagasta tiene un brillante futuro, siempre y cuando nos dejemos de pelear, siempre y cuando miremos al futuro y siempre y cuando establezcamos que en Antofagasta existe materia prima, existen las capacidades para ser una ciudad y una región de innovación, una región de tecnología. Ya lo tenemos con la astronomía. Ya lo tenemos con la energía renovable. Ahora vamos por el litio. Muchas gracias.